¿Cuándo lo bajaba? Ahí, 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 ahí Ahí Toma, toma, toma Bien Arriba Estoy espoteando con más Tiene pib en la torre esa En el control, en el guardabocas Me mataron Sigo espoteando Arriba En el medio hay dos tibes Está en cara tira, hay un arzo que por acá No, vamos a... Por la izquierda hay uno solo Uno solo ¿Quién está Ingeniero? A la casa vigía, eso Se espotee todo